Bien, ya llegó la camioneta de la funeraria Grados. En este momento ya van a poder retirar o llevar los féretros de los amigos Ocas Raico al inicio de su cortejo fúnebre para ser enterrados en el cementerio de Casagrande. Y en este momento ya está empezando el último adiós que le van a dar aquí en su domicilio a los hermanos Ocas Raico. Como ustedes pueden apreciar, hoy día ya los amigos han venido a acompañar. Ya está el papá que ha ido a la funeraria a traer las carrozas correspondientes para poder hacer ya el último adiós a nuestros amigos que han sido asesinados aquí en el distrito de Casagrande. Bien, ahí está, comienzan ya los encargados de la funeraria a alistar a los féretros para poder trasladarlos a Mocan y luego hacia el cementerio de Casagrande. Ahí están los familiares bastante humildes, ¿no? Todos los familiares de los amigos Ocas Raico que hoy día ya inician el camino ya del último adiós que le van a dar a estos dos jóvenes de 19 y 20 años en la despedida de todos sus familiares y amigos. Venga, aquí está la gente, ¿no?, que ha traído sus carteles para pronunciarse, ¿no?, respecto del tema que ha salido en los periódicos, como ustedes pueden ver, y se pide justicia por los jóvenes Ramiro, ¿no? Ahí está, justicia, que los asesinos de estas vidas inocentes paguen por su crimen. Mocan pide justicia para los hermanos, en este caso, Raúl y Fernando, ¿no?, Ramiro y Fernando. Queremos justicia por la vida de dos hermanos inocentes. Ahí está la gente, entonces, con los carteles, ya también acá para empezar el cortejo fúnebre hacia el distrito de Casarande para el entierro correspondiente. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!